Tras la renuencia de maestros de hablar sobre este delicado tema, cuestionamos a su líder sindical en Aguascalientes, Mario Armando Valdés Herrera, sobre si había represión o ley mordaza para sus agremiados, a lo que obviamente respondió que no, argumentando que en todo momento se establece una relación de respeto, pero siempre al margen de la ley. Definitivamente no, yo creo que cada quien es libre de opinar lo que quiere, sin embargo sí destacar el pronunciamiento que hizo nuestro presidente nacional esta misma semana, en donde nos menciona que no estaremos jamás a favor de la violencia en cualquiera de sus expresiones o de sus modalidades. Asimismo Valdés Herrera manifestó que sí hay un sentimiento de solidaridad con el Magisterio Oaxaqueño, pero a su vez un irrestricto rechazo a la violencia de cualquier tipo o grupo con la falsa bandera de la educación. No compartimos esa parte de la violencia en contra de los compañeros, repudiamos la violencia, pero sí tampoco reprimimos. Quien quiera manifestarse lo ha hecho en el momento que sea, son dos años de gestión y creo que ha habido algunas manifestaciones en algunas ocasiones por situaciones diversas y creo que siempre se las ha permitido a los compañeros. Se acabó la época de la amenaza, de la persecución, del hostigamiento. O sea, yo creo que en este momento nadie puede hacerlo de esa manera. Sin embargo, el posicionamiento de nuestro sindicato es en contra de la violencia. Respetamos la estrategia que los compañeros están utilizando, más no la compartimos. Finalmente, el líder magisterial señaló que la Coordinadora no es un sindicato alterno al CENTE, sino más bien un apartado del mismo, con el cual, aunque no se comulgue del todo, hay una relación de respeto y solidaridad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación son parte del propio sindicato, no son otro sindicato aparte. Es una expresión del propio sindicato y que hay diálogo con ellos. Hay ese acercamiento en el cual respetamos, no compartimos. Y esto, más allá de ser un problema magisterial, ya se tornó en otro tipo de problemática. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.